Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, ¿qué va a hacer su Gobierno para recuperar el dinero de los ciudadanos que ustedes usaron para rescatar a la banca? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iglesias. Cuando llegamos al Gobierno, final del año 2011-2012, España vivía, como recordaba ahora, la mayor crisis económica en décadas. Hubo que tomar decisiones difíciles, hacer reformas, controlar el gasto que estaba desbocado y una de las reformas más importantes fue la reforma financiera. Como usted sabe, la existencia de un sistema financiero saneado es imprescindible para que funcione la economía, para que haya inversión y se genere empleo. Tuvimos que reestructurar algunas entidades financieras, recapitalizar otras e hicimos lo mismo que hicieron Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, con ayudas similares a las nuestras. Y hubo otros países, como Grecia, Irlanda o Portugal, que tuvieron incluso que dedicar el 25% de su PIB. Lo hicimos con transparencia, con respaldo de los socios europeos y de los organismos internacionales. Y la alternativa a eso hubiera sido la quiebra, hubiera sido que los depositantes hubieran perdido todos sus ahorros y hubiera sido la ausencia de crédito, con lo cual la recuperación económica y la inversión hubiera sido imposible. Por suerte, gracias a esas decisiones que tomaron otros muchos países, España no quebró, no necesitamos del rescate, los depositantes conservaron su dinero, el crédito empezó a fluir, comenzó la inversión, el consumo, hemos creado muchos puestos de trabajo y ya llevamos cuatro años de crecimiento económico. Por tanto, fue una decisión muy positiva. Ahora estamos pendientes de cuando se produzca la privatización de lo que todavía es banca nacionalizada y las ventas del Saret para ir recuperando algunos de los recursos que hemos puesto para sanear el sistema financiero español. Gracias. Señor Iglesias. Bueno, hoy sí me ha respondido usted a la pregunta, pero me sorprende la respuesta. Según usted, es muy positivo regalar 40.000 millones de euros de los contribuyentes a los bancos. Tres de cada cuatro euros que se utilizaron para esas ayudas se lo han regalado ustedes a los bancos. Ustedes saben lo que significa esto para muchas familias españolas a las que los bancos no les perdonan sus deudas, a las que los bancos incluso les han desahuciado de sus viviendas. Permítame, porque usted ha hablado de 2012, recordar algunas cosas que ustedes dijeron. Usted afirmó aquí, en sede parlamentaria, el 13 de junio de 2012, cito literal, se trata de un crédito que va a devolver la banca. El señor De Guindos, que hoy no nos complace con su presencia, afirmó –sí nos complace con su presencia–, no le había visto, señor De Guindos. Afirmó usted, señor De Guindos, aquel mismo 13 de junio no tendrá coste para los ciudadanos. Y la señora vicepresidenta dijo en una rueda de prensa en el mes de agosto, cito literal otra vez, el objetivo básico y fundamental de la reestructuración del sistema financiero es que no cueste ni un euro a los contribuyentes. Bueno, de aquí se extraen dos conclusiones. La primera, que ustedes mintieron, pero esto no es una novedad. Ustedes mienten desde que se levantan hasta que se acuestan. Pero es que hay otra conclusión más terrible. Ustedes no cumplieron con su obligación. La obligación de un Gobierno, cuando presta dinero, es recuperarlo, porque no es su dinero, señor Rajoy. No es el dinero de ustedes, es el dinero de todos los ciudadanos españoles. Y con esos 40.000 millones de euros se pueden hacer muchas cosas. Le pongo algunos ejemplos. Con 40.000 millones podríamos multiplicar por cuatro la hucha de las pensiones. Con menos de la quinta parte de lo que ustedes han perdonado a los bancos se hubieran podido evitar los recortes en sanidad. Con la mitad del dinero que han regalado a los bancos se podría haber mantenido la inversión en ciencia entre 2009 y 2016. Señor Mariano Rajoy, ustedes no solamente han mentido, ustedes han demostrado ser unos incompetentes. Señor presidente. Muchas gracias, señoría. Le he recordado antes que toda Europa tuvo que hacer operaciones de este tipo. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, ya el Gobierno anterior había dado ayudas por valor de 15.617 millones de euros. La única persona en Europa y probablemente en el mundo que entiende que esto no era necesario hacerlo era usted. Lo que pasa es que con sus tesis hubiera quebrado el sistema financiero español. Los depositantes hubieran perdido 490.000 millones de euros. Todas las personas que trabajaban en entidades financieras dejarían de trabajarlo. No habría crédito, no había recuperación económica, ni inversión ni empleo. Conviene estudiarse bien los temas porque gobernar es muy difícil y hacer menos demagogia de la que hace usted. Muchas gracias.